El Picudo No te quites los calzones porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona Si te mueves y te pica, el talón también la cola Si te mueves y te pica, el talón también la cola En la caiba, en la caiba mordelona En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona Si te mueves y te pica, el talón también la cola Si te mueves y te tocas, te lo toques en la cola Ay, mía, ay, me duele Ay, mía, ay, me duele Si te bañas y en el bar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te bañas en el bar No te quites los calzones porque la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola Si te mueves y ya te pica, el talón también la cola El Picudo Estéreo